En cuanto a los terrenos baldíos, se está trabajando hace bastante ya, se está haciendo relevamiento y notificación. A cada propietario le está llegando una notificación que tiene que mantener limpio justamente su terreno baldío. Así que estamos trabajando fuerte en eso, se está relevando la parte norte, la parte sur de la ciudad, nos hemos dividido en sectores, y también estamos trabajando con las inmobiliarias, pidiéndole por favor que hagan extensivo el pedido de la limpieza de los terrenos, porque tienen que cumplir con ciertas normas, como para que, bueno, obviamente evitar este tipo de cosas, incendios, proliferación de roedores, que la gente tire chatarra, ¿no es cierto? Porque una vez que se tiran residuos vegetales o basura o lo que fuera en un lugar, la gente como que se acostumbra y empieza a tirar, se hacen eco de ese método y empiezan a tirar en esos lugares que no están permitidos. Los vecinos preguntan si se va a implementar multas por muchos vecinos con quejas, porque tienen vecinos que no limpian sus terrenos, realmente tienen mucha basura en frente de sus domicilios. Sí, sí, realmente sí, porque además está por ordenanza, o sea, no es una cuestión que la vamos nosotros a implementar ahora, que sea reciente o algo nuevo, no, está por ordenanza. Así que primero vamos a trabajar en esto de la información, la prevención y que todos sepan realmente que está estipulado por ordenanza que se cobra una multa, ¿no? Tienes un tema que... Sí, termine. Pero no todos han accedido a esta información, por eso es bueno transmitirla. Un tema que preocupa sobre todo a los vecinos allí, los repollos y demás, tiene que ver con estas quemas recurrentes que hay en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Bien. ¿Cómo están trabajando? ¿Tienen forma de controlarlas? ¿Tienen forma de evitarlas? Sí, en principio lo que quiero aclarar es que no se realizan quemas. En la planta de residuos no se realiza quema como método de reducción de residuos. Fue un incendio, pero la quema... ¿Un incendio intencional? Desde la planta y la gente que está a cargo de la planta nos informaron de que no, de que no fue intencional, que fue un hecho que por ahí por autocombustión, fue un día de mucho calor, a veces por ahí, igual ellos revisan, ¿no? Los residuos los revisan a todos. Fue en el sector de chatarra, por ahí a lo mejor algún tíner o algo inflamable provocó eso, pero no fue una quema. Sí sabemos, tiene su grado de toxicidad, todos sabemos que nos vemos afectados, todos nos vemos afectados con esta situación. La idea es erradicarlo lo antes posible porque inclusive, o sea, los chicos que trabajan ahí se ven afectados, así que todos en realidad, toda la población. Así que se tomó el caso con la responsabilidad y seriedad que requiere, pero es bueno esto aclararlo de que en la planta no se realizan quemas. Hay vecinos que se quejan que hay basura acumulada, concretamente, en muchos sectores. Sí, mirá, hubo un descuido importante en este último tiempo, estos últimos años, y ahora se está tratando de sacar adelante lo antes posible ese tema de limpiar las calles, de informar a los vecinos, los sectores en donde se está limpiando, se han hecho campañas de limpieza en el barrio Esperanza, en el Arrayanes, hay proyectados para el Usina, para el San José. El tema de los cestos, ¿no? El tema de los cestos también estamos notificando, cada frentista es responsable de tener un cesto para los residuos, y el tamaño depende del volumen, del volumen de residuos que genere. Se está entregando una notificación. Y cómo regresar también, ¿no? Los cestos. Sí, sí, sí. Que no puedan ingresar animales. Claro, tiene que tener cierta altura y demás, igual todos los vecinos que quieran venir a pedir, el modelo que tenemos nosotros puede venir, o nosotros se lo entregamos cuando los notificamos. Sí, la idea es que los perros no tengan acceso, que tenga tapa, ese tipo de cosas. ¿Cómo van con la aplicación de esta norma de haber quitado las bolsas, sobre todo en los supermercados? Sí. ¿Estaba el criterio, por lo menos en gestiones anteriores, de no aplicarla? Porque decía, la gente en alguna bolsa tiene que meter la basura, la tiene que tirar, y dice que esa bolsa incluso demora mucho más en destruirse en la planta. ¿Cómo lo van a aplicar ustedes? No, nosotros, en principio, siendo un municipio ecológico, ya no correspondía que se estén entregando bolsas. Hablando solamente de la Patagonia, dos localidades, el Bolsón y no me acuerdo la otra, éramos las únicas que estábamos entregando bolsas de residuos. Nosotros no podemos prohibir la venta de las bolsas, eso no lo podemos prohibir. Sí, la entrega, como todos los vecinos saben, en principio en supermercados grandes, ¿no es cierto?, que tienen más de dos cajas de cobro, y después los comercios chicos. La gente lo ha tomado muy bien, inclusive hemos recibido felicitaciones, eso tengo que decirlo, porque lo han tomado muy bien, es una medida que estaban esperando, es una ordenanza de larga data, hubo que hacer algún ordenamiento, nada más, agregar algunas cuestiones, pero nada más. Bien, y el tema de estas bolsas que uno tiene que comprar para el residuo, ¿qué combustión tienen en el tiempo o cómo las trabajan en la planta? Lo que hay que, mira, lo que se recomienda comprar son las bolsas que se particulan más fácilmente, son oxo-biodegradables, se particulan más rápidamente, o las biodegradables igual, que van avanzando cada día más en esto de la desintegración. Sabemos que las bolsas demoran cientos de años en degradarse.